Hola chicos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su segunda clase del segundo bloque de fisiopatología. Vamos a seguir hablando de generalidades de neurofisiología y dentro del tema de hoy va a ser un tema muy bonito, uno de mis favoritos, que es el arco reflejo. Entonces vamos a hablar primero de vías sensitivas y motoras y luego ya vamos a entrar en arco reflejo. Entonces vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Alguna vez les ha pasado con estas cosas que a la gente de aquí le encantan, que creo que se llaman cevichurros? Que aunque vean la imagen así solita y se empiecen a imaginar lo que sabe ustedes, empiezan a salivar y a veces hasta duelen los cachetes porque aquí está la glándula parótida y dicen, no, siento que se me exprimió y me salió un chorro de saliva o por debajo de la lengua le sale un chorro de saliva. ¿Por qué sucede? Si alguna vez se lo han preguntado, es más ya me escucharon, estoy salivando. O ¿por qué? No sé si les ha pasado algo muy chusco que a mí me pasa cuando manejo en la lluvia, que es que si alguien va manejando al lado mío en una zona donde hay muchos charcos y entonces levanta agua, aunque yo esté dentro de mi carro, siempre termino agachándome como si me fueran a mojar si cae el chorro de agua sobre el parabrisas. ¿Por qué pasa eso? Pues estamos hablando de reacciones. En ese caso, en ese ejemplo particular, estamos hablando de una reacción alostática a una cuestión que uno la siente como un peligro inminente, sin embargo, aunque no lo es, pues el cerebro responde y responde con un acto reflejo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso y vamos a entender por qué de repente nos pasan este tipo de cosas. Entonces, hoy vamos a ver vía sensitiva y motora, bueno, vía sensitiva y motora, reflejos espinales y arco reflejo. Entonces, para empezar vamos a hablar de la vía sensitiva y luego de la vía motora. Para entrar en materia, vamos a recordar de sus clases de anatomía que el cerebro, cada uno de los hemisferios va a tener ciertas áreas. Hay diferentes, no me con respecto a las áreas, ¿sale? Pero esta es una de las más comunes que lo divide por su función. Entonces, vamos a tener el área prefrontal, el área premotora, el área motriz de lenguaje que antes se llamaba área de broca, el área de asociación auditiva, la corteza auditiva primaria, el sector cognitivo lingüístico, la corteza visual, el área de asociación somatosensorial, el área del sabor. Y si se fijan, el área del sabor va a estar en la corteza somatosensorial primaria. Es decir, que en esta zona justamente donde está el surco central, porque anatómicamente aquí hay un surco, va a dividir la zona específica donde está la corteza somatosensorial. Es decir, esta va a sensar, como su nombre lo dice, lo que se siente y va a estar la corteza motora primaria. Es decir, la que va a permitir que se dé una respuesta a esas sensaciones. ¿Ok? Justamente por eso en la corteza somatosensorial primaria va a estar el área del sabor, que es una de las sensaciones más complejas que se tiene dentro del organismo y que nos permite alimentarnos y que nos permite asociar los sabores incluso con recuerdos. Entonces, si se fijan, otra cosa que es importante que ustedes recuerden es que si nosotros viéramos el cerebro en un corte frontal, lo que veríamos sería un hemisferio, ya saben que yo no soy buena dibujando otro hemisferio, y veríamos una separación de algo que se llama materia gris y materia blanca. Si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, recordarán que la materia gris va a consistir en los somas de la neurona. Por eso toma un color, ni siquiera es gris, ¿no? Alguien lo vio gris, pero en realidad es un color café, o depende de la tensión con la que se haga. Esta parte se va a ver más oscura que esta parte. Esta parte de los hemisferios que se ve más oscura y que corresponde a la corteza cerebral, que es lo que estamos viendo justamente en estas áreas, va a corresponder a los somas de las neuronas, mientras que la sustancia blanca va a corresponder a todos los axones. Después, si vemos que estos son los hemisferios, esto va a salir y va a formar la médula espinal. Justo en la médula espinal el orden cambia, y si nosotros viéramos un corte de médula espinal, lo que vamos a ver es esta conformación. Aquí hay algo que se llama decusación, y entonces aquí cambia el orden, y en esta parte quedan, en esta parte queda la sustancia gris, es decir, los somas, y aquí la sustancia blanca que va a corresponder a los axones. ¿Sale? A los axones. Entonces, cuando ustedes les hable de sustancia gris y sustancia blanca, deben de recordar que se refiere a dónde está el soma y dónde está el axón. Acuérdense que el soma es el que va a llevar a cabo la función de producir los neurotransmisores y que va a llevar a cabo la función de la célula, pero el axón es el que va a estar encargado de tener esta capacidad de potencia de acción y de pasar la señal a lo largo. ¿Sale? Entonces, de llevar la respuesta o de llevar el estímulo. Y entonces, si nosotros viéramos estas dos áreas que vimos aquí, estas justo que les señalé, si las viéramos acá, esto sería lo que nosotros veríamos. ¿Sale? En nuestra corteza, que es donde se van a dar las sensaciones, pero también se va a llevar la acción por medio del área de motora, vamos a ver que cada área de esta corteza va a corresponder a ciertas partes del organismo y esto va a permitir que estos tengan motricidad. Mientras que en el área sensitiva vamos a tener también diferentes partes del organismo y esto es lo que va a permitir que estas partes tengan sensación y que se pueda llevar esa sensación a la corteza y a consecuencia de esa sensación se provoque una respuesta motora. Muy bien, entonces vamos a empezar por las vías sensitivas. ¿Sale? Para aquellas vías sensitivas tiene que haber unas zonas importantes en la piel que se llaman dermatomas, que es un área inervada por una raíz o un nervio dorsal de la médula espinal. Entonces vamos a tener zonas donde hay dermatomas a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro. Tanto en la zona ventral, es decir, en el frente, como en la zona dorsal. Estos dermatomas son muy importantes porque pueden utilizarse para realizar diagnóstico. Si hay lesiones, por ejemplo, radiculares o medulares, que no permiten que haya zonas donde hay sensibilidad. Un ejemplo es la neuropatía diabética. En la neuropatía diabética, cuando un paciente ya tiene una enfermedad avanzada diabética, una de las cosas que le sucede es que pierde sensibilidad en algunas raíces y en algunos dermatomas. Entonces esto da como resultado que la gente no tenga cuidado y por eso mucha gente que tiene neuropatía diabética desarrolla lo que se llama piel diabético, que es como no tienen sensación de daño, no tienen una sensación de que les está pasando algo malo en la piel, ellos siguen pisando normal, siguen poniendo el piel en una mala posición y eso les produce poca úlceras que finalmente se van complicando hasta que al fin, a final de cuentas, pueden llegar incluso a perder la extremidad. O en otras enfermedades como el herpes zóster, justamente las pápulas que salen en el herpes, que ustedes las ven como ciertos blisters o ciertas ámpulas, estas se van a dar justamente en la zona donde están los dermatomas y el herpes zóster se caracteriza por hacer su invasión y su grado de virulencia solamente de un lado de una raíz, es decir, solamente va a dar de un lado del cuerpo. Entonces, estas piel sensitivas van a participar en la actividad refleja, nos van a producir sensaciones conscientes, nos van a dar conciencia de nuestra posición corporal, pero también van a tener funciones autónomas internas como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración y nos van a ayudar a dar sensibilidad en la piel, mucosas, músculos, tendones y en las vísceras. Entonces, vamos a tener que dentro de las características de las vies sensitivas, vamos a tener diferentes tipos de axones o de neuronas con axones que pueden ser, por ejemplo, en el tracto espinotalámico, amelínicas, fibras de pequeño tamaño y que van a ser sensitivas. Estas nos van a permitir sentir dolor, temperatura y tacto grueso. Sale, mientras que las de las columnas posteriores van a tener axones mielínicos, van a tener fibras de tamaño grande que también son sensitivos, lógicamente, y estas nos van a permitir sentir vibración, sinestesia, propriocepción y tacto fino. Entonces, estas son súper importantes, pero además, estas vies sensitivas podemos dividirlas en termoalgésicas, protopáticas y conscientes para tacto discriminativo. Cuando hablamos de la termoalgésica, esta nos va a permitir la percepción de dolor y temperatura del lado contralateral. Sale, se va a iniciar a través de receptores de temperatura y terminaciones nerviosas de dolor y estas van a finalizar en el óvulo parietal, en el hemisferio opuesto a la zona donde se recibe el estímulo. Lógicamente, cuando se recibe un estímulo de dolor, pues lo que va a pasar es que en esa zona, después se va a dar una reacción consciente de arco reflejo y se va a interconectar con la zona motora para eliminar ese estímulo. Luego, la vies sensitiva protopática, que es la percepción de sensibilidad del tacto grueso de la mitad contralateral del cuerpo. Y esta va a iniciar en receptores tácticos que están ubicados en la piel y mucosas. Igualmente, va a terminar en el óvulo parietal. Y vamos a tener vías sensitivas conscientes y del tacto discriminativo que nos van a dar percepción de la sensibilidad corporal interna consciente y sensibilidad superficial discriminativa también del lado contralateral del cuerpo. Esto, a esto que le decimos sensibilidad contralateral, es porque acuérdense que hablamos que a nivel de la médula espinal se da algo que se llama de cruzación. Es decir, que hay un cruce en esa zona que hace que las sensaciones que se perciben de un lado, o bien que las zonas o que las vías cerebrales de un lado, al estar cruzadas, den sensibilidad y den capacidad motora al otro lado. Entonces, estos de tacto discriminativo van a estar o van a tener su inicio en receptores musculares tenismosos de las articulaciones y en receptores táctiles de la superficie de piel y mucosas. Y también van a terminar en el óvulo parietal. Entonces, si se fijan, para las vías sensitivas, el óvulo parietal es el más importante. Ahora bien, es muy importante que siempre se tenga en cuenta que esta vía sensitiva es una vía ascendente. ¿Por qué? Pues porque va de la piel a la médula espinal y luego tiene que llegar a un centro integrador donde se dé una respuesta. Y ahí es donde entran las vías motoras. Entonces, a las vías motoras, que son vías de la médula espinal, ya dijimos que las ascendentes que están aquí van a ser las sensitivas, pero vamos a tener las vías descendentes que van a ser las motoras. Y las vías descendentes, para tener una respuesta motora, las más importantes van a ser las piramidales y las extra piramidales. Sin embargo, el cerebelo tiene una función muy importante que tiene que ver con motricidad. Entonces, las vías piramidales, la función es realizar movimientos voluntarios rápidos y en el caso de las extra piramidales, la función es mantener el balance, la postura y el equilibrio. Entonces, cuando hay un problema o un problema en la función de cualquiera de estas dos, estas funciones de movimientos voluntarios rápidos o estas funciones de mantener el balance y la postura se van a ver en problemas y entonces vamos a tener problemas con respecto a los movimientos. Entonces, hablando de las vías piramidales, vamos a tener la córtico espinal que se va a dividir en lateral y ventral. Si se fijan, aquí repetimos esto que pasa que a partir de la corteza y hacia la médula espinal, que es lo que se llama córtico espinal, vamos a tener una defusación en la zona de las pirámides. Entonces, esto va a permitir que, o más bien esto va a causar que si esta zona se daña, en realidad el reflejo de ese daño se ve en el lado contrario, como habíamos dicho. Vamos a tener también una vía córtico espinal ventral, que es esta que vemos en verde aquí. Y con respecto a las espinales, vamos a tener una rubro espinal, una tecto espinal, una vestíbulo espinal y una retícula espinal y sus nombres se refieren solamente a las áreas anatómicas donde surgen. Pero si se fijan, la mayoría de estas sufren esto que se llama de cruzación de las pirámides, que da como resultado que si se produce en un área a nivel de la corteza, este en el otro lado. O al revés, si a nivel de la corteza se produce una función motora, esta se va a dar del lado contrario de donde se produjo. Y aquí les dejo el origen y el trayecto de cada una de las vías para que ustedes la puedan ver. Entonces, aquí vamos a tener lo que hablábamos hace rato. A nivel de la médula espinal, vamos a tener una organización para la función sensitiva y motora. Y aquí dijimos que a diferencia de en el cerebro o en el encéfalo, la zona de la batería gris va a estar en el centro y la blanca va a estar en las orillas. Por lo tanto, en esta zona va a ser donde van a estar los somas de las neuronas. Y entonces vamos a decir que aquí hay algo muy importante que es que siempre la raíz dorsal va a pertenecer a las neuronas de relevo sensorial. Entonces, todo lo que tenga que ver con sensaciones va a partir, a partir de los receptores, va a viajar a un gángulo de la raíz dorsal, va a viajar a través de acciones sensoriales y va a llegar a esta zona de integración donde a través de una interneurona, como lo vemos aquí, ya lo habíamos visto en la clase anterior, va a regresar ahora por una raíz ventral, que es la que va a dar origen al trayecto que llega al órgano o a las células efectoras. En este caso del ejemplo, es a un músculo, pero también podría ser a una glándula. Entonces, si se acuerdan del ejemplo que pusimos primero, cuando nosotros tenemos este efecto de salivar, cuando vemos una cosa que tiene mucho chile o que tiene mucho limón, en realidad el efecto final va a ser una glándula. Entonces, la neurona va a terminar con su función motora en una glándula, que va a hacer que prácticamente la glándula se exprima y libera una secreción, en este caso saliva. Ok, entonces vamos a decir que las vías motoras las vamos a resumir en el sistema piramidal, que ya dijimos que es el tracto córtico espinal, el sistema extra piramidal y además dijimos que el sistema cerebeloso también tiene una función importante en la vía motora. Pero finalmente todos van a tener una vía final común, que son las motoneuronas inferiores, que como ya dijimos, su función particular va a ser que tengan la conexión final a un efecto, que puede ser, ya dijimos, un músculo o una glándula. Entonces, si nosotros pensamos en el músculo específicamente, que lo vamos a ver en las siguientes clases, vamos a tener que a nivel de la neurona y la unión de la fibra muscular, vamos a tener algo que se llama placa neuromuscular, que no es más que la unión de la terminación o de la terminación axónica, donde están los botones sinápticos con la célula o con las células del músculo. Y en este caso, por ejemplo, si se fijan, llega el axón, conecta en esta zona y va a haber una zona donde va a haber receptores, muchos receptores, y va a haber en esta zona de la sinapsis una liberación de neurotransmisores. En este caso va a ser un neurotransmisor, que es muy importante para la contracción muscular, que se llama acetilcolina, y va a liberarse, va a unirse con su receptor y eso va a desencadenar una serie de eventos dentro de la fibra muscular que van a dar como resultado la contracción de la fibra nerviosa, en consecuencia la contracción del músculo y en consecuencia un movimiento específico del sistema musculoesquelético. Así es como lo vemos en una microfotografía, se ve claramente como hay una neurona y como esta neurona va a tener varias terminaciones axónicas que van a dar como resultado que una sola fibra nerviosa sea capaz de estimular a diferentes fibras musculares, lo que da como resultado un movimiento que va a ser más ordenado y que va a ser dado en todo el músculo. ¿Qué pasa por ejemplo cuando nos dan calambres? Pues ahí hay un problema en el cual la fibra muscular se está contrayendo por un efecto que no es un efecto ordenado. Y entonces solamente una zona específica del músculo empieza a contraerse y causa dolor. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos sistemas motores? Pues ya dijimos, desencadenan la actividad voluntaria, es decir, los movimientos que tienen un propósito y que son aprendidos, por ejemplo, tocar el violín, aprender a patear un balón. Además también ayudan a ajustar la postura del cuerpo para proporcionar un fondo estable al movimiento. En este caso pues van a ser respuestas reflejas rápidas, estereotipadas e involuntarias, que van a ser controladas en forma graduada por un estímulo desencadenante. Y además también nos va a ayudar a coordinar la acción de los músculos para que los movimientos sean suaves y sean precisos, es decir, que tenga patrones motores rítmicos que combinan características de movimiento voluntario con movimientos reflejos. Entonces, hablando específicamente del sistema extrapiramidal, este va a ayudar a controlar movimientos voluntarios y de tono muscular. Cuando nos referimos a tono muscular, a lo que nos estamos refiriendo es a la contracción que ya por sí solos tienen los músculos y que nos ayudan, por ejemplo, a mantener una postura. A eso se le llama tono muscular. Este sistema extrapiramidal va a participar en la producción de movimientos que son automáticos, emocionales e instintivos, también en los defensivos o reactivos y en los aprendidos, como por ejemplo andar en bicicleta. Además, también va a participar en la producción de movimientos asociados. Estos movimientos asociados son movimientos muy importantes, que son automáticos, pero que son complejos y que la característica que van a tener es que acompañan a los movimientos voluntarios. Sin estos movimientos asociados, muchas veces nuestros movimientos voluntarios no funcionan. Por ejemplo, nosotros utilizamos los pies para caminar, pero por una cuestión de movimiento asociado, también movemos los brazos al momento de caminar. O algo que muy comúnmente hacemos las mujeres cuando nos maquillamos y que no nos explicamos por qué, que es que si nos estamos poniendo rímel o estamos haciendo algo en los ojos, regularmente lo que hacemos es abrir tontamente la boca, a veces hasta sacar la lengua o poner una facie rara, porque estamos tratando de tener mucho, mucho balance para poder pintarnos los ojos sin picarnoslos. Entonces, a eso se le llama movimiento asociado. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones de las vías motoras? Bueno, vamos a tener alteraciones del tono muscular, también podemos tener alteraciones del movimiento o vamos a tener trastornos vegetativos, es decir, del sistema nervioso autónomo. Una de las cosas que puede pasar, como ya hablamos del tono muscular, es que si hay una afección en esta vía, puede dar como resultado hipertonía, es decir, esto va a causar que el tono muscular sea mayor, por lo tanto va a causar cierta rigidez en los movimientos. O al revés, podemos tener hipotonía, en este caso el tono muscular se pierde y los músculos se ponen flácidos, por lo tanto hay poca facilidad de realizar movimientos porque no se tiene la fuerza suficiente para realizarlos. O se puede tener distonía, esta ya es una enfermedad y que lo que produce es que no tengamos la capacidad de dar movimientos que sean controlados. O por ejemplo, alteraciones del movimiento como las hipersinencias e hipoquinesias o cinesias. En el caso de las hipersinencias van a ser, como su nombre lo dice, movimientos rápidos, descontrolados y en el caso de las hipocinesias van a ser movimientos mucho más lentos de lo normal. Y con respecto a los trastornos vegetativos, pueden producir, si hay alteraciones en la vía motora, si alorrea, que es secretar una cantidad exagerada de saliva, seborrea, que es secretar una cantidad exagerada de sebo o sudor, y la hipertermia, que es la poca regulación de la temperatura que da como consecuencia que la temperatura se eleve corporalmente. Ahora, en el caso específico del cerebelo, este pues ya sabemos anatómicamente que está formado por dos hemisferios o lóbulos laterales y que va a estar el vermis en el centro. La función que va a tener es para el movimiento, ¿sale? La memoria y el aprendizaje motor vestibular, que nos va a ayudar a coordinar impulsos motores. ¿Qué pasa cuando hay un problema en la vía cerebelosa? Va a pasar algo que se llama ataxia cerebelosa. Esta se define como la falta de orden de los movimientos y es una enfermedad que es progresiva y es invalidante y, como les digo, tiene un problema de la coordinación motora, el equilibrio y la marcha. Entonces, se caracteriza por dismetría y a sinergia, que es la incapacidad de asociar los movimientos. Entonces, como no hay movimientos asociados, el simple hecho de querer caminar es un mártirio para ellos. ¿Cómo se da? Pues se da, por ejemplo, cuando hay una lesión cerebelar, que hay una alteración del cerebelo y de sus días de entrada y salida o un daño en los pedínculos cerebelosos a nivel superior, medio inferior. También puede ser que la lesión sea central y que haya deficiencia de la formación aferente al cerebelo y a la corteza. Entonces, el individuo desconoce su posición en el espacio y el cerebelo no lleva a cabo los ajustes posturales necesarios. Por lo tanto, el sistema nervioso no recibe la información del éxito de los movimientos. Y entonces, estas personas, prácticamente, si ustedes la pueden caminar, son personas que el problema que tienen con esta descoordinación de sus movimientos hace que se balancen de un lado a otro. Más o menos como si estuvieran borrachos, que es la forma más común de describir a la ataxia. Se van de un lado para otro y este balanceo no les permite tener ni movimientos asociados ni coordinar la forma en la que están caminando. Entonces, ahorita ya vamos a pasar a lo que son los reflejos espinales y el arco reflejo. Entonces, los reflejos espinales van a ser respuestas involuntarias en las que participa una neurona aferente y una neurona eferente, ¿sale? Vamos a tener que vamos a tener respuestas tendinosas profundas, por ejemplo, los reflejos tendinosos profundos, que los tenemos clasificados en aquilio, que los más comunes son el aquilio, el rotuliano, el supinador, el bicipital y el tricipital. El que regularmente uno conoce y que siempre se hace es el rotuliano, que clásicamente los neurólogos o los médicos lo hacen con un martillito y entonces pegan en la rodilla y el reflejo lo que hace es que se levanta la rodilla. También va a haber reflejos de estimulación cutánea, como los reflejos abdominales superiores e inferiores y las respuestas plantares. Regularmente, igual los médicos lo que siempre revisan para ver que la función esté adecuada, pues son las respuestas plantares. Se quitan los zapatos y lo que hacen regularmente es pasar una pluma o pasar el dedo a lo largo de la planta del pie para ver si hay un reflejo de quitarlo. Y, por ejemplo, en el caso cuando se golpea un tendón, lo que pasa es que hay una fibra sensitiva que manda una señal y después esto va a llegar a un efector que finalmente va a tener una regresión de la función hacia la unión neuromuscular y va a dar como función final un movimiento. Y a eso es a lo que le llamamos arco reflejo. Ahora, muchos de ustedes han escuchado la frase arco reflejo, pero también acto reflejo. Entonces, el arco reflejo es una unidad de circuito del sistema nervioso que lo que va a dar como, que lo que comprende es un músculo, los nervios que inervan al músculo y la médula espinal. Entonces, a lo que nos referimos con arco reflejo es a las estructuras, tal como lo vemos en su definición, y le vamos a llamar acto reflejo a la acción que realizan esas estructuras. Entonces, si yo, porque alguien me lamentó, se lamento de regreso, eso es un acto reflejo que va a estar dado por el arco reflejo del músculo junto con el nervio, junto con la médula espinal. ¿Sale? Entonces, el arco reflejo como tal va a iniciar por la función de un receptor que va a captar un estímulo y este estímulo va a ser llevado por una neurona sensitiva que va a transmitir el impulso nervioso y lo va a llevar a una neurona de asociación como ya hemos estado viendo. Esta neurona de asociación va a contactar a la neurona sensitiva con una motora y la motora va a conducir la respuesta a un efector. Y el efector es el que finalmente produce la respuesta. Estas estructuras son el arco reflejo. Esto que vemos en el dibujo es el arco reflejo. Entonces, aquí vamos a decir que el receptor va a ser un receptor sensitivo en la piel, lo que va a dar como resultado una vía aferente que va a llegar a la raíz orsal como ya habíamos dicho siempre y esto va a dar el resultado de que una interneurona comunique hacia la vía aferente que va a salir por la raíz ventral y que llegue al efector que en este caso es un músculo que va a ayudar a que quite el brazo y no me quede. Entonces, eso sería el acto reflejo dado por el arco reflejo. Entonces, aquí lo tenemos otra vez muy fácilmente explicado, ¿sale? Tenemos un receptor sensorial que responde al estímulo, lo que produce un potencial de acción que va a dar como resultado que la señal se mande por una vía aferente a la raíz dorsal. Ya lo repetimos un montón de veces para este momento, yo creo que a ustedes ya les va a quedar al 100. Luego va a haber esta conexión con la interneurona que va a dar la conexión entre la vía sensorial y la vía motora y luego esta vía motora por una raíz efectora va a viajar por la raíz central y va a llegar a la placa motora que ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores, donde va a tener unión con las fibras musculares y va a dar como resultado una contracción en este caso. Pero el órgano efector no solamente puede ser un músculo, ya dijimos que también puede ser una glándula. Entonces, si se fijan, el arco reflejo, que son las estructuras, tienen una función importante y dan como resultado el acto reflejo, que es lo que nosotros hacemos en respuesta a un estímulo externo o interno. Entonces, chicos, eso es todo. La clase de hoy la verdad es que es súper, súper, súper rápida. Es una clase fácil de entender. Así que yo espero en el Facebook sus ejemplos de arco reflejo, acto reflejo y que tengan muchas preguntas. Ya mucha gente empezó a preguntar sobre la clase 1, pero no todos. Acuérdense que sus participaciones en Facebook son sumamente importantes y que muchas dudas las comparten entre todos. Entonces, anímense a preguntar, anímense a ser curiosos, a tener inquietudes y no les dé pena preguntar, ¿ok? Entonces, los dejo y pronto vamos a tener nuestra clase 3. Cuídense mucho.